Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El gobierno de San Miguel de Allende encabezado por el periodista Mauricio Trejo Púrico presentó por medio de un despacho externo 31 denuncias por el presunto desfalco de más de 199 millones de pesos del erario proveniente de las administraciones que encabezaron los hermanos panistas Ricardo y Luis Alberto Villarreal. En rueda de prensa Trejo Púrico explicó que 29 denuncias son en materia inmobiliaria por 138 millones, otra por la contratación de un software de seguridad que tuvo un costo de 14 millones y por la falsa compra de vacunas anti-COVID. En total se presume un desvío de 169 millones 426 mil pesos. Dichas denuncias ya se presentaron en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El alcalde priista aseguró que estas denuncias que se presentaron en días pasados no se tratan de un revanchismo político ni de partidos, aunque sí se observa la participación directa de los exalcaldes, además de nueve funcionarios y ocho desarrolladoras. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, señaló que el incremento de homicidios en mayo obedece a un reacomodo de grupos delincuenciales. En la entrevista destacó que pese al incremento reportado en mayo, sí se han reportado bajas como este pasado fin de semana. Y es que esta mañana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional, Rosa Isla Rodríguez, reportó un incremento en los homicidios dolosos en todo el país. De acuerdo con la información presentada, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora lideran con el 50% de los homicidios dolosos en el país. Con respecto a Guanajuato, la funcionaria federal señaló que se reportó un alza de 72 víctimas más en comparación con el informe pasado. Francisco de Jesús García León, titular de la Comisión Estatal de Agua en Guanajuato, informó que en lo que va de este 2022 se trata de un año anormalmente seco, incluso más que 2021. Sin embargo, aseguró que es prematuro confirmar una posible alerta de sequía. García León mencionó que continúa sin llover de forma cotidiana. Para esta temporada se esperaba que hubiera más de 100 milímetros de lluvia, sin embargo, no ha pasado de los 10. Informó que el estado de Guanajuato podría tener suficiente agua para el resto del año mientras no prevalezcan las precipitaciones aisladas. De lo contrario, se tendrían que aplicar medidas. Por otro lado, debido a las pocas precipitaciones, señaló que se pronostica ocurran lluvias torrenciales en distintas partes del estado durante lo que queda de temporada. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!